198 puestos de empleo para manos de obra no calificada para los ciudadanos de mi distrito en seis actividades que viene a hacer desde Cacerío San José, se va a hacer una actividad allí en el Mercado de la Banda, en el Mini Coliseo, dos desolmataciones de Chilcayo y de Choclino y también en Quintelena se va a hacer una actividad y de esas seis actividades allí se van a necesitar manos de obra no calificadas para seguir trabajando. La idea de este programa es generar empleo, dinamizar empleo temporal, que algunos van a durar entre 47 días y 61 días. Todo va a ser de manera simultánea. ¿Cómo va a ser la selección? La selección, ahorita como ocho números que ya están publicados en otra página de pedido de la municipalidad para poder acceder e inscribirse porque les toman algunos datos y los seleccionan, no los seleccionamos nosotros, sino el programa mismo, cruza información con el sistema de focalización de hogares para ver, no todos pueden calificarse, hay personas que han tenido niveles económicos de ingresos y ahora no tienen empleo, pero de repente ya los criterios que realiza el programa y a través del sistema de focalización de hogares, ellos lo van a manejar y nos van a enviar qué personas han calificado. Nosotros solamente los inscribimos. ¿Las personas que quieran inscribirse, qué deben hacer? ¿Dónde deben acudir? Deben llamar a los números de teléfono que tenemos publicados en nuestra página de Facebook para poder acceder, a poder entrar a una calificación. La idea es que en la municipalidad no se aglutine porque podríamos generar un poco de infección para las personas.